Buenas noches, gente. Les invitamos al concierto La Guerrilla Pool Sub The Underground el 18 de septiembre de 2015 a las 8 de la noche en la parroquia Restovara, avenida Rufino Torrico, 893 Lima. Van a estar Eugenia Felindi, Richi Laca, La Vida Utópica, David de Soto, Coli Huayra, en poemas ancestrales, Primo Mujica y en las bandas Marx of 3, Plagas, Destroza, Dopamina, Decreto Supremo y Autodestrucción. ¡Nos esperamos! ¡Vaya!